Hoy voy a comentar un tema que cada vez que lo menciono recibo montones de comentarios, principalmente de mujeres, diciendo que soy una exagerada, malpensada e incluso que tengo una mente retorcida. Seguro que todos habéis visto ya el bochornoso carnaval de Torrevieja, porque se ha compartido masivamente por todas las redes sociales, incluso cuentas internacionales lo han mencionado y también ha salido en las noticias y en prensa. Pero esto no es algo nuevo, es la consecuencia de haber aceptado y normalizado ciertas cosas que no son ni normales ni aceptables. La famosa ventana de Overton. Llevo años hablando sobre esto y llevo años recibiendo comentarios por parte de mujeres llamándome loca, exagerada o directamente retorcida. Por ejemplo, la ropa. Vas al departamento infantil, entras en la zona de niños, varones y es ropa normal. Patalones tipo vaquero, chino, chándal, jerseys, camisetas, camisas, lo de siempre. Vas a la zona de niñas y casi te entran ganas de preguntar a ver si lo tienen en tu talla. Porque hasta tacones tienen, pero no para jugar. Antes los disfraces de princesa te venían con unos zapatitos de plástico, con los que no podías caminar ni dos pasos, eran para jugar. La fantasía. Porque las niñas siempre hemos jugado a ser mayores, hemos jugado a ser mamás con un muñeco de plástico. No somos mamás, estamos jugando a ser mamás. Mamá, píntame. Y mamá te pintaba con su maquillaje, en casa, para jugar. Mamá, píntame las uñas. Y mamá te pintaba las uñas, pero para un ratito, y luego te lo quitaba. Y la niña entendía que eso eran cosas de mayores. Y las niñas siempre hemos fantaseado con ser mayor. Quiero ser como mamá. Me quiero poner los zapatos como mamá y te pones los tacones de tu madre. Pero hay una agenda y un gran negocio. Porque antes una mujer se compraba cosas para ella misma y para sus hijos lo que fuese necesario. Evidentemente era más divertido con una niña por el concepto muñeca. ¡Ay, qué vestido tan ideal! ¡Ay, mira un lazo que hace juego! Pero de ahí no pasaba. Ahora tenemos a la Sephora Kids, que hace poquito hice el vídeo sobre esto. Niñas de 8, 9, 10 años comprando productos que evidentemente no necesitan y que la tienda ha creado para ellas. Que en realidad es lo mismo que compran sus mamás, pero envasado de una manera que parece que está indicado para las niñas. Y ahora las niñas se han creado a sí mismas gracias a que sus madres lo han permitido y lo ven fenomenal. Y dicen cosas como, cuanto antes empiecen con la skin care, mejor. Algunas de estas niñas tienen cientos de miles de seguidores. Otras muchas niñas influenciadas pensando que darse un primer o un tónico o un gloss es algo necesario. Pero ya no solamente la necesidad. Eso en cuanto a las niñas. Pero los padres tienen que decir, no solamente no es necesario, es que es inapropiado. Porque esto es una cosa de mayores y tú eres una niña. Por lo tanto, te tienes que comportar como una niña, vestirte como una niña y vivir como una niña. Nuestra responsabilidad como padres, entre otras cosas, es proteger a nuestros hijos del peligro. Y lo que hacen estos padres es poner a sus hijas en primera fila expuestas al peligro. Y aunque siempre son mujeres las que están detrás de este tipo de conductas, maquillaje, redes sociales, concursos de belleza infantiles, no dejo a los hombres fuera. De hecho, ellos son más culpables que ellas. Son hombres débiles que consienten este tipo de conductas. Cuando digo que el hombre tiene que volver, la masculinidad tiene que volver, el cabeza de familia tiene que volver, me refiero a esto. El hombre tiene que ser un líder. Y el líder no es el malo, no es el que hace daño, ni siquiera es el que grita. Lo expliqué en el vídeo de Griselda que se tira toda la serie chillando y amenazando. Eso no es un verdadero líder. Más bien todo lo contrario. Es una persona muy débil que necesita hacer mucho ruido, amenazar y meter miedo para que la gente le haga caso. El líder recibe respeto. Y recibe ese respeto porque es un líder, no porque meta miedo a nadie. Esto es como cuando eres adolescente, quieres ir a una fiesta y tus padres te dicen que no. Te pones a llorar, a patalear, a protestar, soy los peores, no los soporto más, me quiero ir de aquí, no me dejéis hacer nada. Y con el paso del tiempo te das cuenta de que tus padres tomaron la decisión correcta para ti en ese momento, que no estabas en condiciones de tomar decisiones, lo estabas tomando de forma emocional e irracional. Estás comparando a las mujeres con adolescentes. Un poquito. Que nadie se me ofenda. Es bueno entenderse a uno mismo y hacer autoanálisis. Y sí, las mujeres tenemos un punto de impulsividad y muchas veces nos dejamos llevar por ilusiones, como por ejemplo todas estas mujeres, que no son pocas, hablamos de millones de mujeres. En Estados Unidos es algo exagerado. Ahora ya ha llegado a España. Cuando yo estaba en Estados Unidos en los 90, era exagerado el tema de los concursos de belleza infantiles. Eran como mini Dolly Parton. El mismo tipo de pelo, ¿no? El buff on hair. El maquillaje como una telenovela venezolana. Eran mini mujeres. Pero ojo, que la cosa ha empeorado. Porque he visto perfiles, algunos con millones de seguidores, con niñas, pero niñas de dos años, dos, tres, cuatro años, que no solamente están vestidas y arregladas como una mujer, van vestidas como fiesteras. Es decir, podrían vestir como una mujer adulta con un traje tipo tweed de Chanel. No, no, no. Van como la fiestera de la discoteca. Os pongo algunos ejemplos para que veáis que no estoy exagerando ni un poquito. Hay montones de perfiles iguales, con millones de reproducciones y seguidores. Las mamás de estas criaturas viven a través de sus hijas. Sus hijas son sus muñecas particulares. No las dejan ser niñas. No las dejan crecer y evolucionar de forma natural. Y además viven de las niñas, porque son millones de reproducciones. Y lo peor es cuando lees los comentarios. Cientos de mujeres aplaudiendo esto, diciendo que la niña está preciosa, hoy está monísima, qué bonito esto, dónde has comprado esto, lo otro, hoy cómo me encanta el zapatito, hoy cómo me encanta cómo lleva la peluca, las extensiones. Y de vez en cuando ves algún comentario de alguna mujer sensata diciendo esto no está bien. Deja que la niña sea una niña. Esa ropa no es apropiada para la infancia, pero son poquitas las mujeres que dejan comentarios sensatos. La mayoría están aplaudiendo esto y siguiendo este tipo de perfiles. Y aquí tenéis las imágenes del carnaval de Torrevieja. Yo me pregunto si el fiscal del menor va a intervenir. Porque lo que os he enseñado antes, desde mi punto de vista, es alarmante y es la antesala. Pero esto ya es delictivo. ¿Qué les pasa a los padres? Y a todas las personas que han intervenido en esto, los que organizan, los que han pensado en el disfraz, a nadie le sangran los ojos al ver a niñas con liguero. Que son niñas, no son adolescentes ni preadolescentes, que también estaría mal. Pero es que son niñas, con la cara llena de maquillaje, encima con un maquillaje muy intenso, liguero, ropa interior y unas cintas para tapar la zona de los senos que todavía no tienen. Y van con la banderita de colores, paseándose por las calles. Me encantaría escuchar a los padres, que alguien les entrevistase. Me gustaría saber qué se le pasa por la cabeza al papá y a la mamá de cada una de estas niñas. ¿Qué piensan cuando ven a sus hijas de esta manera, caminando por la calle, sabiendo que van a ser grabadas? Porque están en carnaval y porque todo el mundo tiene un móvil en la mano y no saben dónde van a acabar esas imágenes. Yo prefiero pensar que son una panda de ignorantes irresponsables, de los que dicen, ay hija, de verdad es que si alguien ve algo inapropiado en el cuerpecito de una niña es que tiene un problema. Ya, sí, es que de eso se trata. Es como dejar que tu hijo cruce la calle solo. O decirle, mira hijo, tú cruzas por el paso de cebra que ahí no te atropellan. Como si fuese un escudo protector, los coches automáticamente frenan en cuanto ven el paso de cebra. No ha habido ningún atropello porque el paso de cebra te protege. Y también me gustaría preguntarle a los padres por qué vistieron así a sus hijas. ¿Cuál era el objetivo? ¿De qué iban disfrazadas? Un disfraz, especialmente de unas niñas, tendría que ser algo divertido, de fantasía, incluso creativo, hecho por ellas mismas, una manualidad, despertando el ingenio. En ningún caso algo tan perturbador como estas imágenes. Afortunadamente somos muchos los que hemos sentido auténtico asco al ver estas imágenes. Muchos lo hemos querido denunciar públicamente. Y por lo tanto, aunque la agenda está ahí, está fuerte y va muy rápido, al final el sentido común y el bien ganará.